Las últimas semanas hemos visto constantes y profundas caídas en las criptomonedas. Esto ha producido que muchas personas empiecen a entrar en pánico y empiecen a vender sus criptomonedas para evitar perder más dinero en el futuro. Como ya les he explicado en videos anteriores, yo también invierto en criptomonedas y las he recomendado como una forma de poder aumentar tu capital en el largo plazo. E inclusive, pese a la baja que se ha detectado en todas las criptomonedas en este último tiempo, aún me mantengo firme con la convicción de que invertir en criptomonedas es una buena idea para poder aumentar tu capital en el largo plazo. Es por eso que en este video vamos a hablar sobre este tema y te daré algunos consejos para poder enfrentar esta criptocrisis. Hola mundo y bienvenidos a este video. Si es primera vez que te pasas por acá, te invito a ver mis otros videos donde abordamos temas de programación, tecnología y por supuesto también criptomonedas y educación financiera. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en la baja que han tenido las criptomonedas o también conocido como cripto invierno. Y sí, the crypto winter is coming. Quiero recordarles a todos ustedes que yo no soy un asesor financiero. Toda la información que yo les entrego a lo largo de mis videos es sencillamente con fines de entretenimiento. Y les recuerdo que yo no soy un erudito en el tema. Erudito, no me acuerdo si se dice así. Da, da lo mismo. Vamos con el video. Existen diversas teorías acerca de la baja que ha tenido el mercado cripto financiero. Algunos indican que puede deberse a que el mercado de acciones a nivel general ha presentado una tendencia a la baja. Esto hace que algunos inversionistas decidan vender estos activos ya que son los que presentan mayor riesgo. Por lo tanto, esto podría haber derivado en una ola de ventas que finalmente hizo que el precio del Bitcoin bajara. Y como ya sabemos que la criptomoneda Bitcoin es la que contiene el mayor peso en el mundo de las criptomonedas, debido a su gran volumen y valor, si esta llega a bajar es muy probable que otras criptomonedas lo sigan. Al menos hasta que una nueva criptomoneda le quite el trono. Por otro lado, otros mencionan de que esta baja podría ser debido a que la SEC en Estados Unidos rechazó la solicitud del Skybridge para lanzar un ETF al contado de Bitcoin. Esta solicitud permitiría la creación de fondos cotizados sobre los precios al contado de la conocida criptomoneda. Y esto fue un golpe sumamente duro al respaldo que podría tener Bitcoin. Y también cierra una gama de posibilidades de crecimiento para el mundo cripto financiero. Es importante recalcar que estos son solamente teorías o suposiciones. No existe ningún hecho verificado que indique que por culpa de este, el valor de las criptomonedas bajó. Recuerden lo que les he dicho en videos anteriores, nadie sabe cuándo va a subir y nadie sabe cuándo va a bajar. Yo ya sé que tan solo escuchar lo que les acabo de mencionar puede sonar un poco desolador, pero no es la primera vez que este mercado presenta un cripto invierno. El año 2017 y el año 2018 también tuvimos una baja considerable en el precio de las criptomonedas. Es más, en el año 2018 el Bitcoin perdió cerca de un 80% de su valor y eso no evitó que el valor del Bitcoin volviera a subir y superara su precio anterior. Las criptomonedas tienen una volatilidad muy alta. Eso es lo que le ha permitido a muchas personas tener ganancias millonarias, mientras que otras personas han perdido absolutamente todo lo invertido. Lo más importante es que las acciones que tú vayas a hacer en este momento tienen que ser informadas y tienes que seguir una estrategia. Y sí, te estoy hablando a ti, que tú planeas invertir absolutamente todo tu sueldo en criptomonedas, ser responsable con tus inversiones y siempre busca información acerca de en qué criptomoneda tú quieres invertir, que tengan una base sólida y también una buena proyección. Y mi consejo es que tu portafolio de criptomonedas no supere el 5% del total que tú vas a destinar a invertir y como mucho un 10%. De esta manera, si el mundo cripto llegase a desaparecer, solamente vas a perder un 5% de lo invertido. En promedio, el índice financiero S&P 500 anualmente tiene un retorno del 10%, por lo que si sigues este consejo y en el caso de que las criptomonedas desaparezcan, solamente ganarías un 5% de tu portafolio al año, superando aún así la inflación. Pero esto también te entregaría un potencial de ganancia de muchos, muchos, muchos equis. Y ahora te voy a dar unos consejos para que puedas sobrevivir a este cripto invierno de la mejor manera posible. Y el primer consejo que yo te puedo dar y que yo también voy a seguir es que no entres en Panic Sell. Y Panic Sell es cuando tú vendes tus activos por pánico en lugar de seguir una estrategia. Ya se ha dado en oportunidades anteriores que las criptomonedas han perdido mucho su valor y es muy posible que en un futuro vuelva a suceder. Al igual que en el mercado financiero existen periodos de alta y también periodos de baja. Y la diferencia con las criptomonedas es que las tecnologías de blockchain y las criptomonedas en sí están recién empezando a tomar impulso en distintas materias. Poco a poco, tanto empresas como países completos están empezando a trabajar con criptomonedas. Por ejemplo, con la salida del metaverso de Facebook se han creado distintas criptomonedas que van a funcionar en este universo. Como por ejemplo, tienes Decentraland, Sandbox o el muy popular y conocido Axie Infinity, que fue uno de los mejores metaversos del año 2021. Dollar Cost Averaging consiste en comprar un activo de manera recurrente. Puedes fijarte uno o dos días al mes para poder comprar criptomonedas. Acá yo te voy a recomendar siempre que diversifiques tu inversión. Al esperar un tiempo vas a poder promediar el total invertido. Y esto lo que hará será suavizar en el largo plazo las variaciones de precio que han tenido las criptomonedas. Para aplicar este método vas a necesitar dos factores muy importantes. El primero, no se te puede olvidar comprar de manera recurrente. Y número dos, es que el proyecto en el cual tú vayas a invertir sea sólido. Es decir, que sea un proyecto con desarrollo activo, con un equipo de trabajo que esté comprometido a este activo, con un roadmap que te muestre el crecimiento del proyecto en el largo plazo, para validar la viabilidad y crecimiento proyectado a futuro. Buenas alternativas para esto son Bitcoin y Ethereum. El siguiente punto que vamos a ver es el staking. Como vamos a estar holdeando nuestras criptomonedas por un largo periodo de tiempo, lo mejor es que las bloquees en un stake. El staking consiste en bloquear tus depósitos de criptomonedas, para que un protocolo las asigne de forma aleatoria y éste las utilice para poder validar la siguiente transacción, o el siguiente bloque que va a ser escrito en la blockchain. En su mayoría, los protocolos de capa 1 permiten realizar staking con las criptomonedas. Como por ejemplo tienes Solana, Cardano, Polygon y Avalanche. Y esto también lo puedes hacer con los BNB, que son las criptomonedas de Binance. Si deseas hacer staking o deseas hacer depósitos en el largo plazo, te voy a dejar un link de afiliados acá abajo, el cual te va a permitir recuperar un porcentaje de las comisiones que tienes que pagar al momento de comprar criptomonedas. Y de esta manera, vas a poder dejar tus criptomonedas realizando staking o depósitos flexibles en el largo plazo, y así aumentar la cantidad de criptomonedas que ya tienes. Link en la descripción. Si realizas staking, esto te va a permitir a ti dejar tus criptomonedas bloqueadas por un periodo de tiempo determinado, y de esta manera así te puedes olvidar de la fluctuación diaria que van a tener los valores de las criptomonedas. Y solamente te preocupas de que éstas se van a ir acumulando con el tiempo, y así la cantidad de criptomonedas que tú tienes van a ir creciendo cada vez más y más, sin poner un solo peso. Y finalmente, la mejor inversión que tú puedes realizar es en ti mismo. Si bien las inversiones en el mundo de las criptomonedas nosotros las realizamos para poder aumentar nuestro capital en el largo plazo, jamás debes descuidar tu propio crecimiento personal. Esta es la única constante que no es volátil y en la cual tú tienes absoluto control. Todo el tiempo y esfuerzo que tú decidas utilizar para poder invertir en ti mismo, ya sea para aprender nuevas tecnologías, nuevas herramientas o, adivina, aprender inglés, te va a permitir aumentar tu capital actual, el cual luego vas a poder distribuir en más inversiones. Y por supuesto, también comprar cosas que te van a permitir mejorar tu setup de desarrollo o quizás comprar algún instrumento musical que te permita a ti desarrollar nuevas habilidades. Como por ejemplo, hace poco compré este instrumento musical. Este lo estoy utilizando constantemente, no solamente para poder practicar, sino que también para poder escribir nuevas canciones. Nuevas canciones que eventualmente tú también podrías escuchar. ¿Te gustaría escuchar cómo suena alguno de estos instrumentos musicales? Déjame un comentario acá abajo. También puedes invertir en cursos de especialización para que puedas mejorar tus habilidades como desarrollador. Acá abajo vas a poder encontrar distintos links que te van a ayudar a mejorar distintas habilidades. Y todos estos te van a permitir a ti poder mejorar tus habilidades como desarrollador. Y todas esas cosas las vas a aprender conmigo. Y este fue el video de esta semana. Si te gustó, recuerda golpear mucho al maldito del botón de me gusta. Si te encantó, considera suscribirte a este canal. Déjame un comentario acá abajo sobre qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera. Y si piensas distinto a mí, déjamelo acá abajo en los comentarios. Me encantaría poder escuchar tu opinión, leer tu opinión. Acá nadie tiene la verdad absoluta y la verdad es que estamos todos aprendiendo en conjunto. Hasta la próxima y chao mundo.